Este es un saludo especial para todas las Madres Miraflorinas en este día tan especial como es el Día de la Madre. Un abrazo muy cálido, un abrazo especial. Yo tengo un cariño muy especial para la figura materna. Y recordemos que todos nosotros venimos de una madre, siempre hay que saber valorar lo que las mamás nos dieron, lo que las mamás nos enseñaron y a dónde nos quisieron siempre conducir en nuestra formación. Por eso, a ti que eres madre, te mando un saludo especial y te agradezco por todo lo que haces día a día, por tus hijos, por tu familia, por tu comunidad, por tu municipalidad. Muchas gracias y que tengan un lindo y feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!